Para marzo del 2021, según cifras del INPEC, el hacinamiento en las cárceles colombianas es del 20%. Vamos a sacar unos cuantos internos de acá para que quede un poquito más en el espacio. Es por esto que el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, continúa la labor de acabar con esta congestión que se presenta en el país. Lo que está haciendo esto el señor presidente de la República, Iván Duque, es enviar a los ministros a las regiones precisamente para darnos cuenta de todas las necesidades que hay. Hablamos de resocialización de los internos, la humanización de los internos. Por esto, el jefe de cartera visitó el avance de la megacárcel que se construye en Sabanas Magdalena. Una mega obra que albergará a más de 3.500 privados de la libertad, permitiendo disminuir el hacinamiento en las cárceles de dicho departamento. Eso es lo que nosotros queremos, detectar los problemas para darle solución. Yo le queremos decir al país que hemos bajado el 50% de hacinamiento a un 21%. Wilson Ruiz sigue dando un parte de tranquilidad con su labor para acabar con este congestionamiento que afecta a la población carcelaria. Me importa la resocialización y la patria de los derechos humanos de que ustedes estén bien.